5 Hello Kitty.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos por favor. Desde su lanzamiento en el año 1974, Hello Kitty se convirtió en la gatita japonesa más famosa del mundo y se ganó el cariño de grandes y chicos rápidamente. Es una gatita blanca que no tiene boca y que siempre lleva consigo un coqueto gancho de pelo en su oreja izquierda. Pero con el paso del tiempo varias historias oscuras han surgido detrás de la linda gatita, la más popular es la que asegura que su creadora hizo un pacto con el diablo. Es por eso que hoy veremos 5HelloKitty.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Ahora tenemos a un joven que se encontraba grabando un videoblog, mostrando lo hermoso de la naturaleza en una zona muy boscosa. Cuando estaba haciendo su recorrido al río de ese lugar, a lo lejos logran captar una extraña presencia y al irse acercando se dan cuenta que se trataba de la muñeca de Hello Kitty. Lo más aterrador y espeluznante fue que mientras ellos se acercaban, ella se alejaba. Pero luego de una larga persecución, el joven logró capturar a Hello Kitty y como estaba seguro que esa extraña muñeca estaba embrujada o poseída, decidió tirarla muy pero muy lejos de ese lugar. Número 4. En el país de Japón un médico cirujano cuenta muy sorprendido que mientras se encontraba de turno en una clínica muy conocida de este país, recibió una peculiar y extraña visita y que al principio él y su enfermera no podían creer lo que sus ojos estaban viendo, pues tenían como paciente nada más y nada menos a la gatita más querida por el mundo entero, la famosa Hello Kitty. Pero seguramente te estás preguntando qué hace a esta linda gatita en el consultorio de un cirujano plástico, pues como todos sabemos Hello Kitty no tiene boca, así que ella fue en búsqueda de su boca, ya que quería mostrar su hermosa sonrisa. Gracias por ver el video. Número 3. Una joven pareja de novios estaban celebrando su aniversario por pasar un año más juntos, así que el novio le obsequió un enorme peluche de Hello Kitty, ya que su novia era una superfans de esta gatita, pero desde el momento que la joven llevó este peluche a su casa, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. Así que no se le ocurrió mejor idea que dejar grabando su teléfono móvil toda la noche y al día siguiente al revisar la grabación, se quedó muy asustada, pues en el cortometraje se logra ver a la adorable Hello Kitty moverse como si tuviera vida propia. La joven aún conserva este enorme peluche, pero está bien guardado en el sótano de su casa, bajo varios candados. Número 2. Nuestro amigo del canal Davuan Random Ginger. Luego de tener un extraño encuentro con la muñeca poseída de Hello Kitty, afirma que desde el terrible día que la encontró en la orilla del río, su vida se ha convertido en un infierno, pues no importa cuántas veces ha intentado deshacerse de ella, siempre vuelve. Es por eso que el youtuber decidió descubrir que tenía por dentro esta gatita y muy valientemente empezó a desarmarla y para su sorpresa dentro de su relleno encontró una hoja de papel donde estaba escrito un conjuro de invocación y desde ese momento no se sabe nada más del joven. Real o no, tú tienes la última palabra. Guys, and welcome back to another video. Yes, guys, we got her. Hello Kitty. We gotta try karate chopping her open. Alright, a little bit of rope for Asher. It looks like it almost tore open right here, but it hasn't yet. Oh my gosh. Look, there's a piece of paper in her. We're gonna open it up. Oh my gosh, it says something. Whoa, what's that? What do you think about this? Let me know in the comments below, it's super crazy. And thank you guys for all your ideas on how we can open it up. Número 1. Cuando un sujeto hasta el momento desconocido se encontraba corriendo por una playa, fue testigo de un encuentro que lo dejó sin palabras, el hombre cuenta que comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños que no tenían explicación, así que fue en búsqueda de qué animal o cosa provocaba esos ruidos algo perturbadores. Después de unos minutos logra captar a la gatita Hello Kitty, el hombre decidió grabarlo para tenerlo como evidencia. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.